En el capítulo anterior de Five Days, Stranger, y el ladrón de guante blanco hace su entrada. Oh, maldita sea, vacío. ¡Oh, no! ¡No! ¡Alejate de mí! ¿Qué le pasa? Ya era hora de que aparecieras. He estado atrapado en esta casa durante varios días. Filipe mencionó que teníamos un nuevo invitado. Todos ustedes están atrapados en la casa por algún tipo de inteligencia invisible. Y no pueden salir. No tenemos que pelearnos entre nosotros. Ante la paranoia y la sospecha, deberíamos estar más unidos. Pues bueno, ya que estamos todos reunidos, vamos a charlar un poco. Hola, Simón. ¿Por qué se escuchan pasos? Eso es todo lo que tenía que saber. ¿Qué sabes sobre la mansión? ¿Cómo llegaste aquí? Hablemos sobre ti. ¡Háblanos sobre ti! Ok, no sé qué dijo ahí. Soy una corresponsal de la BBC, pero probablemente ya lo sabías. Me temo que no veo mucho la televisión. Ah. Bueno, yo transmito las noticias principalmente. A veces presento documentales o diversos shows. Realmente hago de todo lo que quiero. Ok. No alcanzo a leer todavía el tema de lo que hice. A ver, creo que puedo arreglar eso. Ok, creo que a esta distancia sí alcanzo a leer. Vamos a ver. ¿Qué sabes sobre la mansión? Bueno, he oído algunas historias muy preocupantes al respecto. Durante décadas ha habido historias de sucesos extraños al respecto. Desde la primera desaparición del propietario y su hijo, la persona que rondaba en la casa han desaparecido más que en cualquier otro lugar del país. Gente que... gente de todas las clases sociales. ¿Gente como nosotros? Eh... no digas eso. Ok. Eh... ¿Cómo llegaste aquí? Solo vine aquí para firmar un documental. Últimamente hay mucho interés por las viejas historias de fantasmas. Nos dimos cuenta que sea lo que esté ocurriendo en la mansión de Fuego Momento a la audiencia. Por estas cosas odio la televisión. Perdón, estaba hablando. Llegué aquí antes de que el equipo de film... Llegué aquí antes de que mi equipo de filmación. Se suponía que debía esperarlos. Pero me pude... no me pude resistir y di un paso por los alrededores. Lo siguiente que supe es que estaba en el patio trasero. Miré para todas partes y no pude encontrar la manera de salir. Realmente fue mi culpa. Sí, así es. Ok. ¿Y qué le pasó a tu equipo de filmación? No tengo idea. Oh, rayos. No, 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 no. ¡Shit! No. ¿No le puedo volver a preguntar? Eso es todo lo que quería... Nah. Bueno, si mal no recuerdo, decía que su equipo de filmación no tenía ni idea. Que intentó llamarles pero nunca... nunca respondieron. O algo por el estilo. Ok. Hola, Philip. ¿Sí, Trilby? ¿Por qué tu texto es marrón? Que no se alcanza el... Háblame sobre ti. ¿Sobre mí? Bueno, yo estoy en lo que podríamos llamar un negocio, importación y no sé qué cosa. ¿Eres un ladrón? No soy un ladrón. Soy mi cazador, no sé qué. Solo con las pretensiones de los muertos ya no lo usan, ¿sabes? Nuestro amigo, él es un ladrón. Es verdad, pero también soy un caballero. Y yo solo obtengo lo que estoy seguro que ya nadie va a usar. Seguramente que es un gran alivio para ellos. Es dificilísimo leer a Phil... Digo, a Philip. Ahora vengo. Si con esto no puedo leer a Phil, no sé qué pedo. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, vine aquí a buscar algunos objetos. Y estoy seguro de que tenía el plan o el consentimiento de los abogados de Defoe para hacerlo. ¡Cállate! Había oído hablar de que algunas tumbas de la familia estaban enterrados bajo el edificio. Me refiero al más viejo. Lo que... No puedo leerlo, marido. Ok. Lo más... Me las arreglé para escalar el barco y trepar. Por supuesto, luego no pude salir. ¿Cuánta gente sabe que estás aquí? Un puñado, supongo. O sea, muchos. Aunque ellos no sospechan nada hasta... Hasta que lleve desapare... Hasta que lleve desaparecido unos meses. Ok. Confirmado. Ni con los lentes logro ver bien el texto de Phil porque el color es... Es la peor elección que pudieron elegir. ¿Qué sabes sobre la mansión si es que puedo leerte? Un montón. Este mes leí un artículo en la revista no sé qué cosa. Fue construido por un tipo explorador. Sir Roger Defoe o algo así. Su esposa murió dando a luz. Él y su hijo desaparecieron un poco después. Eh... Demonio, lo que mi artículo explica te lo dejaré. Ok. Sí, mejor déjamelo porque la neta no te entiendo, tío. Hay que hacer como que Phil habla como que es muy imbécil y nadie lo entiende. Porque no lo entiendo a nadie. Ok, eso es todo lo que quería saber. ¿Te acuerdas? ¿Qué es eso? Ok, vamos ahora con... Hablemos con la mecedora. A ver. Hablemos con la mecedora. No me va a contestar. Ya, imbécil. Quería hablar con Jim, pues. Bien, Jim. ¿Sí? Háblame sobre ti. ¿Cómo qué? Ni idea. ¿Dónde estabas aquí antes de llegar aquí? ¿Dónde estabas antes de llegar aquí, perdón? Yo estaba en la escuela, señor... Eh... Sin... Turing, boarding, no sé qué cosa. Llevo allí desde que tenía 10 años. Ya ves, mis padres viajan mucho. ¿Cuántos años tienes ahora? Casi 16 años. Ilegalísimo, eh. ¿Cómo llegaste aquí hoy? Fue una tontería. Escalamos por la pared de la escuela a la me... A mediodía, perdón. ¿Por qué? Fue todo un reto. Íbamos a ver cuánto tiempo nos llevaba a llegar a la escuela. Entonces, nos encargamos con... Con la antigua puerta y Richard se atrevió a llamar a la puerta. Eh... Me apostó una libra que podía entrar. Ok. Una vez lo pienso, güey, cállate, Phil. Ay, nadie me entiende. ¿Qué pasó después? Estaba a punto de llevar a la puerta. Pero se abrió sola. Oí como Richard me retó a entrar. Así que entraste a la puerta... Entraste a la puerta de desarrollo y ya no se abrió más. Así fue. Mmm... ¿Los amigos no avisaron a la policía? Nada o ni nada parecido. ¿Cómo voy a saberlo? Supongo que no. Ya que nadie llegó. Fue un miércoles. En la escuela casi seguro que sabía que me habían ido. Ya veo. ¿Y qué sabes sobre la mansión? No mucho. Siempre podíamos ver más o menos la tejada desde la muralla del patio del recreo. Todos solíamos decir que estaba embrujada. ¿Por qué? ¿Hay alguna historia o leyenda sobre eso? Bien. Un amigo mío solía decir que allí vivían ermitaño. Un ermitaño loco. Que mataba a la gente y se los comía vivos. Ay, no, 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 tranquilo. Eso no es todo lo que quería saber. Ok. Eso es todo lo que quería saber. Pero, ¿alguien ve alguna conexión en todas estas historias? ¡Huego de mi pasión! Me parece que la casa solo atrapa a la gente individualmente. No intentó atrapar a los amigos de Jim o al equipo de cámara de Simón. Solo nos deja entrar uno en uno. Estamos hablando de la casa como si... Estás hablando de la casa como si estuviera inteligencia. Como si tuviera inteligencia. Seguramente es que todo sea nada más una broma. Quizá. Pero, ¿cómo sabían que veníamos? ¿Cómo pueden dejar una ventana abierta para mí arriesgándose a que le encuentre a alguien? ¿Crees que la casa está encantada? Yo no usaría esa palabra. Pero tengo una sensación muy extraña. Supongo que también estamos siendo observados. ¿Perdón? ¿Perdón? No te entiendo nada, Fili. ¿Cómo unirte a la ciudad de televisión? Eso es completamente ilegal. ¿No sabes lo que estoy diciendo? ¿Qué demonios? ¿Dónde demonios está Jota? Tenía la esperanza de que estuviera aquí. Perdón si estoy arruinando esto. Ha estado haciendo algunas indagaciones en la casa que iba a compartir con nosotros. Tal vez alguien debería ir a buscarlo. ¿Cómo ahora? ¡Se está haciendo muy tarde! Almito que empiezo a sentirme cansado. Sí, yo también. ¿Pero qué pasa con la Jota? No creo que haya necesidad de preocuparse ahora. Si por mañana todavía no ha aparecido, iremos a buscarlo. Ah, está bien. Pero lo buscaremos tan rápido como nos levantemos. Ok. Día 2, manitos. Segundo día. ¿Qué fue ese ruido? Yo no escuché nada. ¡Oh, Jesús! ¡No! ¿Simón? ¿Philip? ¿Jim? ¡Oh, Dios! ¿Quién hizo esto? ¿Qué demonios? ¿Tú hiciste esto? Te lo advierto, no te acerques. ¿Quién eres tú? Wow, está impactado el Churdy, ¿eh? Jesús nunca había tenido un sueño tan real antes. Era tan inquietante. Pues sí se vio inquietante, déjame decirte. Vamos a ver por acá, a ver si está Phil... El televisor, a ver, vamos a ver qué nos dice el televisor. Nuestra noticia más destacada esta mañana. La policía aún está desconcertada por la aparente desaparición de un importante personaje de la televisión, Simone Taylor. La señora Taylor debió filmar un documental sobre la famosa mansión de Faux, pero su equipo de producción informó que nunca llegaron a verse. La policía ha estado investigando el edificio, pero hasta ahora no han encontrado una manera para poder entrar. El abogado de la familia de Faux, Michael Chesiman, tiene la única llave del edificio, pero actualmente no está disponible. La desaparición de la señorita Taylor ha coincidido con la desaparición de un joven en la escuela cercana. Sigue incrementando la leyenda que rodea la misteriosa mansión de Faux. Noticias. Ok. Por lo menos ya están sospechando que estamos aquí atrapados, entonces... Eh, quiere decir que van a venir por nosotros pronto. Con razón el juego dura cinco días. Vamos a regresarnos para ver si alguien más está por ahí. Pues no sé, si algo, una chuchería o algo, no sé. Para que nos den los buenos días mínimo. Eh, ¿ya podemos abrir la puerta? Sigue cerrado. Ah, bueno, era lo que esperaba. Vamos a ver por acá, a ver si hay alguien. Oh, aquí está Jim. Ok. No estoy de humor para buscar peleas. Ok, no, 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 no quería que busques peleas. Quiero que hables con Jim. Jim. Hola, Churdy. Eso es todo. Ok, Churdy. No, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo te sientes? Bien, supongo. Tuve un sueño muy horrible. Ah... Pero seguramente no querrás oír nada. Debo decir que llevas el aprisionamiento muy bien. Eso sí, se ve bastante tranquilo, ¿eh? Bueno, no es muy diferente de un internado, la verdad. Excepto que no hay nadie con quien pelear cuando se habla demasiado por la noche. ¿Has visto a Jota? Desde ayer por la mañana. Parecía muy preocupado por algo. ¿Dijo por qué? Nope. Decía algo de llegar al fondo de todo esto. Entonces abandonó la habitación y nunca más lo volví a ver. ¿Y qué estás leyendo? La isla del tesoro. La encontré en el salón. ¿Cómo te va? Bueno, es un poco pesado. Creo que prefiero a Terry Pratchett. Ok, no soy muy de libros, pero bueno. ¿Sabes dónde están los demás? Bueno, no sé dónde está Phillip, pero Simone está en la biblioteca. Acabaron biblioteca. En la segunda planta. Creo que ella rompió la puerta o algo parecido. Gracias. Bueno, pues eso es todo, compadrito. Muchas gracias. Gracias. Hay una biblioteca. No me acordaba de eso, güey. Sinceramente. Y eso que ya jugué a este juego antes. No me acordaba de la biblioteca, güey. Según yo era... Ahí está, de hecho. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Le puedo agarrar a Simone. Estoy muy para pelear. No, para pelear, no. Ok. Vamos a hablar con Simone. Ah, hola, Chudy. ¿Durmiste bien? Para ser sincera, no. Tuve un terrible sueño. Alguien te había matado y también a Phillip y a Jim. Recuerdo a un hombre enorme con una máscara de soldar. Déjame adivinar. Se quitó la máscara y se parecía mucho a ti. No. En realidad, era exactamente como tú. ¿Qué significa? Francamente, no lo quiero saber. Ok. ¿Rompiste la cerradura de la puerta? No, acaba de llegar y así es como estaba esto. ¿Qué? Supongo que a Jota lo habrá hecho. Debe haber leído ese montón de libros. Bueno, tan montón no es tanto, pero sí es mucho. No lo sé exactamente. Tendré que preguntárselo. Eh, así que a Jota no ha regresado, entonces. No. ¿Crees que encontró alguna salida? Si fuera así, no tuvo la decencia de contárnoslo. Yo no me sorprendería. Él es un tipo nervioso. Tal vez tuvo la oportunidad y le aprovechó. Quizá. ¿Sabes dónde están los demás? Bueno, Phillip dijo que iba al jardín. No sé dónde está Jim. Y a Jota sigue perdido. Gracias. Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo la llevas? Oh, déjate de cortesías. Estoy muy bien. Ah, bueno. Perdóneme, señorita importante. ¿Qué sabes de a Jota? No mucho. Se negó a contarnos algo de sí mismo. ¿De dónde era? ¿Por qué estaba aquí? Ni siquiera su nombre completo. La verdad es que es un tipo sospechoso. ¿Crees que tenía algún tipo de agenda? No podía saberlo. Por supuesto que tú no eres nadie para juzgar la retención fiscal. ¿Ok? Bueno, en eso tienes razón. Bueno. Nos vemos. O sea, que todos saben dónde están los demás. Pero a Jota sigue desaparecido. Y aquí no estará abierta. No. Todo esto sigue tal cual. Ok. Por cierto, aquí había una ventana y no la había visto, güey. Ah, pero está cerrada. Bueno, era de esperarse. ¿Y esta puerta seguirá abierta? ¿O, digo, estará cerrada todavía? Sí, está cerrada. ¿Y esta de acá? También está cerrada. ¿Y en el baño hay algo? No. No hay nada. Ok. Vamos entonces a la parte de abajo. Dijeron que Phillip estaba en el patio. Así que vámonos para el patio. Ok. Vamos entonces al patio para ver si Phillip está ahí todavía. Y si nos puede platicar un poquito de las cosas que está pasando. No sé. Si tuvo bonitos sueños. Si sueño con Hello Kitty. No sé. ¿Dónde estás? Ahí está. Hola, Phillip. Estoy de mal para pelear. Pero Esteban siempre confunde la mano con pelearse. Oye. ¿Qué onda, Phillip? Mira quién tenemos aquí. Mira quién tenemos aquí. ¿Verdad? ¿Cómo te va? Ah, estoy muy bien. Y bueno, en cuanto a la manera de salir de aquí voy a estar aún mejor. Ah, sí. ¿Eres tú el que ha cavado el césped? Sí. Estaba intentando cavar un cabello para salir de este lugar. Pero el suelo es demasiado duro y al llegar a un metro de profundidad sabe que por aquí un cimento. Bueno, eso podría explicar los agujeros que hay más cerca de las paredes. ¿Qué pasa con los otros agujeros? Muy bien. Estoy buscando el tesoro. ¿Más feliz ahora? ¿Quieres ir algún tipo de medalla? Solo intento ser profesional, ya sabes. ¿Hubo suerte? Con el tesoro, sí. He encontrado algún tipo de sugería para ser pedazos. ¿Qué? Ok, ya, ya. ¿Qué haces con ese detector de metales? De hecho, en parte de... para salir de aquí. Ah, ok. He visto alguna especie de tumba de la familia en lugar de parte del jardín. Si encuentro, no había manera de sacarme por la superficie. ¿Y debo suponer que cualquier objeto de valor de la familia que haya sería un regalo inesperado? Oye, yo juzgue si no será juzgado. Es una situación de vivienda, pues. Pero por lo menos tengo sentido para las prioridades. Bueno, cuando hayas encontrado una pata de... Ya, 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 ya. Así no te entiendo, así no te entiendo. ¿Cómo sabes que la tumba está por aquí, ahora que lo mencionas? No sé. Parece el detector de metales. ¿Cómo sabes que hay algo que detectar? Bueno, ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Es probable que todos los cadáveres estén ceridos. Pero preferiría saber la cantidad de metales que puede encontrar en la tumba. Habría el cinturón marido de altú acá. ¿Qué? ¿Oro, vajillas de plata? ¿Estás dando? ¿Entendés de algo? Oh, Dios mío. No, no, no. Escucha, la tumba podría estar en otro lado del terreno. Pero... Por lo que sabemos. Claro, pero en este lugar está bueno como cualquier otro por empezar. Y hasta que no vean... Ya, ya empezó este tema. ¿Cómo? Me caga que se ponga histérico. A ver, ¿sabes dónde está? Si ya ha regresado Jota. No que yo sepa. De hecho, no creo que vayamos a ver nunca más. Ok. ¿Puedo tomar prestado tu detector de metales antes de que mates a alguien con él? ¿Para qué quieres? No estoy seguro todavía. Brillante. ¿Metales? Ingreso cuando termine. No sé si quiero que me grites, pero bueno. ¿Ya terminaste con el detector de metales? Ok, ya, ya. Bueno, podríamos ir a la biblioteca para leer con Simone. A lo mejor podemos aprender un poquito más del lugar. Digo, en lo que Philip desocupa el detector de metales para cuando terminemos de leer algo, supongo que pues ya habrá quedado algo, ¿no? Ok, vamos entonces a ver qué tipos de libros hay por acá. La edición de 1988 de la Enciclopedia Británica, desde Warner hasta Woodhouse. Ok. Una colección de Atlas y mapas antiguos de la carretera, todos desactualizados. De la serie Cómo Cocinar de Ley, ok. Las nalgas de Simone. No, no vais a verle las... ¿Qué estás haciendo, Truby? Salte de ahí. Textos históricos. La mayoría de conocidas familiares nobles. La historia de la dinastía de Fou parece interesante. Ok. Por aquí no hay nada. Aquí hay otros libros. Textos históricos de la mayoría de familiares nobles. Ok, eso es lo mismo. Pues ya que está aquí el tema de la familia de Fou, porque no tomas el libro. Eso, Truby. Creo que es hora de leer algo sobre la familia de Fou. Ok. Algo que no había mencionado en el video anterior es que con clic derecho pueden abrir el menú. Y aquí tienen su inventario. Y aquí pueden usar los mismos simbolitos que tienen aquí abajo. Los pueden utilizar aquí. El de andar, mirar, usar y hablar. Ok. Vamos a ver el de la historia de la familia. Vamos a darle una miradita. Historia de la familia de Fou, volumen 7 a la bestia. Roderick de Fou. Más tarde, si Roderick de Fou es el más famoso de la dinastía. Con la herencia que sus padres difuntos le dejó, se embarcó en una serie de aventuras por todo el mundo, ganándose una reputación como explorador colonial. Se retiró de la aventura a la edad de 40 años, cuando conoció a su futura esposa, Belinda Rootman. Enamorándose al instante de ella, construyó una lujosa casa en la campiña iglesia. La pareja se trasladó tan pronto como la casa fue terminada. La pareja era sumamente feliz, dando a luz a su único hijo, Matthew. Pero la súbita muerte de Belinda fue el momento más trágico. Si Roderick durante mucho tiempo estuvo de luto, dejando el cuidado de Matthew en manos de numerosas niñeras y tutores. Cuando finalmente empezó a tener interés por su hijo, acabó decepcionado al saber que rechazó alistarse al ejército, prefiriendo el arte y la literatura. Sin embargo, cuando Matthew tenía cerca de los 15 años, él y su padre empezaron a estar más juntos. No siempre coincidían sus opiniones, pero se entendían uno al otro, mostrándose afecto en todas sus acciones. Y entonces, en el cumpleaños número 15 de Matthew, él y Roderick desaparecieron. Un criado encontró manchas de sangre en una de las habitaciones, pero nunca se encontraron los cuerpos. El destino de Sir Roderick y de su hijo rebelde sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Es el primero de las muchas misteriosas desapariciones de la dinastía de Fou y la casa de la familia. Ok, ok, bueno, vamos a ver si puedo tomar parte de los mapas que habían aquí. Interesante, un par de carpetas que contienen viejos planos de la mansión de Fou. Probablemente sea el proyecto arquitectónico del edificio. Eso es lo que ocupamos, porque esto nos va a ser muy útil. A ver, ahí está, un mapa siempre es práctico, exacto. Vamos a verlo. Es la mansión de Fou, con la tumba marcado debajo del patio delantero. Hay algo raro en este mapa, falta algo. ¿No es que aquí hay algo que no es del mapa? Algo que no recuerdo es haber visto en la casa. Ok, vamos a ver entonces. Este es el segundo piso, aquí están las puertas. Se supone que nosotros estamos aquí. Acá está el baño. Luego, este es el primer piso. Sí, es el primer piso. Ok, a ver, se supone que estas escaleras conectan con estas, sí, porque aquí haces bla bla bla. Luego, aquí es esta parte. Pero, carnal, aquí hay unas escaleras. Se supone que es la cocina, este es el patio. Todo esto es la parte de enfrente de la mansión. Bueno, que mansión no tiene mucho porque ya ahorita, como vemos, está muy cortito todo. Pero, carnal, si esta es la cocina, aquí hay unas escaleras, ¿eh? Bueno, igual esto hay que mostrárselo a Phil, porque, obviamente, lo que está buscando está en la parte de enfrente de la mansión, ¿no? En el patio, entonces, probablemente ese sea motivo suficiente para que nos dé el detector de metales. Lo que hay que hacer es usar el mapa con Phillip. Oye, Phillip, encontré este viejo mapa en la biblioteca. ¿Cómo dices? Echa un vistazo. La tumba está claramente debajo del patio delantero. Pero, ¿esto es el patio trasero? Ese patio trasero, ¿sí que me pasó? No hay manera de llegar al patio delantero. Vaya mierda, ¿verdad? Bueno, supongo que mi plan de cambio es el sentido punta. Muchísimas gracias, amigo. No hay de qué. Eh, ¿te puedo pedir prestar el detector de metales? ¿Qué demonios? ¿Cómo chingas? Bueno, ya, mi esperanza se ha enfumado, así que toma la única posición que me queda. Diviértete. Ok, gracias. Ahora si me perdonas, me iré a cagar. Ok. Pues bueno, manitos. Esto ha sido interesante, ya que conocemos un poco de la historia de la dinastía de Fou. Y también ya tenemos el mapa, que hay que tener cuidado con eso porque, pues, tenemos un detector de metales. Y hay secciones de la casa que no hemos visto, al parecer. Así que, manitos, para el próximo episodio vamos a ver qué podemos hacer con ese detector de metales. Así que, manitos, muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado. Si era entretenido, se fue a seguirme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me ha visto en el canal, por favor, suscríbanse, que se viene más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Una disculpa si el video quedó muy largo. De hecho, tengo 42 minutos grabando. Pero probablemente con los cortes haya quedado un poco corto. No lo sé. Espero que sí. Así que, pues, eso, manitos. Muchas gracias por haber visto. Y nos vemos para la próxima, que estaremos usando el detector de metales. Y, quién sabe, tal vez le demos paso al día número 3. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós!